La Municipalidad Distrital del Tambo, a través de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana, el Cuerpo de Serenazgo y la PNP, lanzaron Plan Operativo Jesucristo 2023, que se desarrollará por Semana Santa desde el 6 al 9 de abril. Se está lanzando el día de hoy acá en las instalaciones de la Comisaría de la Policía Nacional del Distrito del Tambo el Plan de Operaciones de Seguridad Ciudadana Jesucristo 2023. Como ya lo anunció nuestro alcalde, es el fortalecimiento del patrullaje integrado que nosotros tenemos con la Policía para nosotros resguardar y dar la seguridad a los turistas nacionales y extranjeros, a los visitantes internos también de la provincia que van a participar de la Semana Santa en el Tambo. Con la finalidad de reducir los índices de criminalidad y afectación de la delincuencia, para así brindar la seguridad de los visitantes extranjeros y nacionales que visitarán el distrito más grande de la región junín. Invitamos a que visiten el distrito del Tambo. El 5 de abril en el anexo de An Calayo, que se desarrollará la feria de tumbo y se podrá degustar potajes como mazamorra néctar de tumbo, entre otros. 6 de abril en el anexo de Pacha. Se realizará la presentación de grupos y se podrá degustar de la variedad de platos típicos y ver el concurso de motocross. El 7 de abril en el anexo de Culpa Baja se degustará de la mazamorra de Mashua y los siete chupes. Finalizando el 8 de abril en el anexo de Cochas Grande, se degustará del Patachi, Chuño Pasa, entre otros. Y además se podrá visitar el Parque de las Siete Leyendas, manifestó la primera autoridad de DIL de El Tambo.